a que Raza Norteña pues ya haga su show, su presentación, su presentación, vamos milagro. Nuevamente un contacto completamente en directo, Mariela Arteaga, Rina Leal, buenas tardes, bueno buenas noches nuevamente, esta vez conmigo Carlita Cubas, estamos ya en el Redondel donde se va a realizar la corrida de toros, a esta hora pues se están preparando, como pueden ver apenas han abierto los portones, ya en la entrada ustedes pueden comprar sus boletos si desean ingresar, esto va a iniciar más tarde, así que le hacemos la invitación para que usted se venga desde ya. Vienen toreros profesionales Carlita desde Nicaragua, desde Nicaragua se han venido para brindar un show de calidad a todas las personas que vengan a disfrutar de esta corrida de toros. Así es milagro, nosotros ya nos encontramos en la Plaza de los Toros, nos dijeron de que hay 12 toros participando y que el evento es 100% nicaragüense, porque los toreros son de Nicaragua, son de Nicaragua, entonces nosotros aquí estamos esperando que se venga la gente, que se llene, porque más tarde vamos a estar aquí con la toreada y nosotros vamos a tener un excelente ambiente. Así es y pues le comento a las personas que nos están viendo, son 12 toros los que van a estar participando, 12 toros entre ellos los toreros profesionales, esto no es un juego que uno solo se va a venir a montar y querer torear el toro, no es así, esto requiere mucha práctica, mucha técnica, tienen que ser personas 100% profesionales para poder realizar este tipo de actos y pues aquí estaremos nosotros dándole cobertura a ustedes que nos están viendo, véngase para acá, nos vamos a hacer un ladito Carlita para que la gente vea, la gente pueda ver que hay del espacio, está abierto para que ustedes vengan, ya el área está lista, todo está preparado, hay música completamente en vivo también para amenizar el ambiente, se puede venir a cenar en las partes de afuera aquí en el redondel, están las ventas de comida para que usted venga a cenar con su familia, con sus seres queridos y también está la entrada para los niños, así que si usted dice no, es que no van a dejar entrar a los niños, pues no, los niños también pueden ingresar, también van a haber toreadas, montas de toro, ¿verdad? Y pues le hicimos la invitación para que usted se venga para acá, nosotros aquí seguimos, saludos a toda la gente de Choluteca, a esta hora continuamos aquí en el campo Agash, así que usted véngase para acá.